hola bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es natalie hoy les vengo a traer un día guay de cómo realizar estos pompones o no sé cómo ustedes le digan para nuestras agendas es sumamente fácil así que si te gusta este tipo de vídeo te invito a que te quedes y lo veas estos son los materiales que estaremos utilizando en el día de hoy ya de cualquier color que ustedes deseen pinzas para joyería tijeras material para hacer joyería como cadenas argollas y cerraduras comenzaremos con el procedimiento vamos a estar midiendo aproximadamente de tres pulgadas a tres pulgadas y media y vamos a estar haciendo ese proceso que ustedes ven para que nos quede bastante muy bonito nuestro pompón debemos hacerlo bastantes veces yo lo hago aproximadamente 150 veces ese mismo procedimiento eso es lo que que va a determinar cuán grueso o mullidito va a ser nuestro pompón una vez que ya hayamos hecho ese procedimiento cortamos un pedazo más de hilo introducimos un una de nuestras argollas y debemos apretar bastante fuerte esto es lo que va a determinar que nuestro pompón no se nos deshaga yo si ustedes se fijan hice un nudo luego le di otra vuelta y le voy a hacer dos nudos lo más lo más fuerte posible en el mismo centro de nuestros hilos una vez hayamos amarrado bien arreglamos nuestros hilos de esa manera y vamos a proceder a cortar a cada lado yo le dejo aproximadamente pulgada a pulgada y media a cada lado seguimos recortando todo el tiempo recortando y midiendo que nuestros lados estén bastante parejos ahora recortamos el otro lado siempre debemos ir midiendo y verificando que todos nuestros lados estén iguales debemos hacerlo como en una forma circular como yo lo estoy haciendo ahí con la tijera vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahí estaba verificando pero encontré que aún estaba muy largo mi pompón así que busco nuevamente el medio para volver a recortar un poco más ya que ya está listo y que ya está listo Ahí ya estaba conforme con el tamaño del pompón Así que lo abrimos bien De esa manera Ahora comenzaremos a hacer la cadena Para atachársela al pompón Y poder ponerla en nuestra agenda Este es el mismo procedimiento De mi video anterior Donde yo hice el caso de cintas Así que si no han visto ese video Yo le voy a poner el link del video En la cajita de descripción En ese otro video yo lo hago un poco más detenido Que pueden ir allá y fijarse bien Ya aquí como ya yo lo había realizado en otra ocasión Pues lo hice un poquito más rápido Ya ahí habíamos hecho la cadena La atachamos en nuestra algolla Del pompón Para entonces poder ponerlo dentro de nuestra agenda Y ahí lo ponemos Ya dentro de nuestra algolla Que tenemos dentro de la agenda De esta manera es que queda Bueno chicas y chicas Espero que les haya gustado Será hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!